Música He salido ya el tranví y en la escadera me siento a silbar mi derodido Ahora es demasiado tarde princesa, búscate otro perro que te ladre princesa, mira Dijo hola y adiós, y el portanto yo no conducía, e interroba a ti, solo choca a ti Se ventaba a través del olvido, cúpido de ti, no, no tengo que acordar Para que si me va a perdonar, porque ya no le importa, siempre tuvo la frente amulanda, la lengua muy larga, y la falda muy corta Música Y me envenenan los besos que he movilado, y sin embargo cuando duermo si contigo sueño Y con todas si duermes a mi lado, y cuando vuelves hay fiesta en la cocina Y bailes y orquesta y ramos de rosas, no dispiran ¿Quién me ha robado el medio abril? Como ayudo, suciéndeme a mi Pero, pero, ¿Quién me ha robado el medio abril? Lo guardaba en esta fonte, donde guardo el corazón Y iba cada domingo, a tu puesto del rastro a comprarte Monigotes de migas de pan, caballitos de lata En el boulevard de los sueños rotos Y vi una dama de poncho rojo Pelo de plata y carne morena Nada del pirata cojo con pata de palo Con pache en el ojo, con cara de malo El viejo truán capitán Allá donde se cruzan los caminos Donde el mar no se puede conceder Mucha, mucha policía Mucha, mucha policía Mucha, mucha policía A ver vosotros, a ver Ahora el sueño A ver vosotros, a ver vosotros, a ver vosotros, a ver vosotros ¡Da gusto! ¡Da gusto!